El número actual es dos puntos y vamos a mostrar la variable num, ahí está perfecto, mostremos cuánto vale el num después de haberle eliminado, tendría que valer 55 para este ejemplo. Ahora, ¿qué más tendríamos que hacer ahora? Lo que vamos a hacer ahora sí es comparar los valores de A y B si son iguales, porque acuérdense de un número de Capicúa cuando el primero y el último son iguales, entonces A y B tienen que ser iguales. Pero yo voy a preguntar, fíjense que voy a hacer una pregunta aquí, y en esta pregunta voy a preguntar algo, si A es distinto del valor de B, ¿por qué? Porque yo ya había considerado al principio que todo número para mí era Capicúa, pero si A y B ya son distintos, quiere decir que acá hay un 8 por ejemplo y acá hay un 4, son distintos, Entonces ya para qué voy a seguir buscando, ya para mí ya no es Capicúa, entonces yo aquí digo, bueno, a la bandera, a la band, asignale false, ¿sí? ¿Para qué? Cuando valga false y quiera volver, ¿dónde está? Aquí, fíjate bien, aquí tenemos este, bien, cuando esto valga false y quiera volver acá va a preguntar, ¿bandera es igual a true? No, ya termina, y el número ya dejó ese Capicúa, ¿estamos bien? Por eso lo pongo en false, apago la bandera. El número ya no es Capicúa, Capicúa, bien, perfecto. Ahora, pero si acá son distintos, significa que para el otro son iguales, entonces acá vamos a poner un else. Si son iguales, ¿sí? Vamos a borrar esto. Si son iguales, este con el último, ¿qué quiere decir? Si, está bien, hasta el momento sigue siendo Capicúa porque este es correcto y este también es correcto. Nos faltaría analizar los otros dos, ¿o no? ¿Sí? Pero como es un número de dos cifras, ¿estamos bien? Como es un número de dos cifras, ya no voy a dividir por mil. Fíjate que yo puse que D valía mil. ¿Por qué? Porque el número era de cuatro cifras, ¿sí? Por lo tanto aquí irían tres ceros. ¿Estamos bien? Por eso yo lo dividí entre mil. ¿Sí? O sea, como era un número de cuatro cifras, yo había tomado que D valía mil. ¿Estamos bien? ¿Cuántas cifras? Uno, dos, tres, cuatro. Ahora, como el número es de dos cifras, el nuevo número a la siguiente vuelta, yo tendría que, ¿cuánto me tiene que quedar de los mil? ¿Sí? Para que sea de dos cifras. ¿Cuántos dice? ¿Qué pasa si esto lo divido entre cien? ¿Cuánto me queda? Estos dos con estos dos se va. Entonces, para un número de dos cifras quedaría solamente diez. ¿Estamos bien? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es a esa variable D la vamos a actualizar y vamos a asignarle D partido entre cien. De esa forma, estaríamos mandando para la siguiente vuelta de Y un diez. Entonces, este sería el nuevo valor de la variable D. ¿Estamos bien? Ahí estamos mandando entonces que se divida ahora por diez. ¿Sí? Y el U va a quedar en diez nada más porque también a la otra vuelta, todo solo vamos a analizar este, por tanto, tiene que tener un valor de diez nada más. O sea, eso no lo tocamos. Pero así el valor de D lo decrementamos, ¿sí? En dos cifras. ¿Sí? Bien. Acuérdate que es de cuatro cifras, ¿sí? Estamos programando para cuatro cifras. Estamos programando para otras cantidades de cifras. Solamente para cuatro. Como es cuatro es re fácil porque sería el primero con el último y el segundo con el anteúltimo. ¿Sí? Bien. Ahora, bien, creo que eso es todo. Nos faltaría una parte. Luego que termine este while, o sea, cuando este D deje de ser mayor o igual a uno o la bandera deje de tener un valor de true, esto se tiene que terminar este while. ¿Sí? Por tanto, lo que vamos a hacer después de este while, vamos a... ¿Dónde está el resultado? Está en la variable bandera. Si vale true o si vale false. Entonces aquí, después de este while, lo que vamos a hacer es una pequeña pregunta. Preguntar el estado de la bandera o cuánto vale. Y aquí podemos preguntar si la variable band es igual, doble o igual, ¿no? Una variable, si es igual a true. Si es igual a true, ¿qué quiere decir? Yo había definido que cuando sea true, obvio, que el número era capicúa. Entonces vamos a poner aquí code menos menos. Vamos a poner aquí el número es capicúa. Es capicúa. Sí. Sí, vamos a poner un fin de línea en el. Bien, y si queremos mostrar la variable también, ¿sí? ¿Cuál es el número que es capicúa? Podemos poner menos menos. Y aquí mostramos la variable, por ejemplo, la variable num. Y aquí le vamos a hacer un espacio. Aquí diría la variable tanto. La variable tanto, por ejemplo, 455, 4554, es un número, queda mejor, ¿sí? Un número capicúa. En caso que no se cumpla este, vamos a poner un mensaje diciendo solamente codes. Vamos a copiar este que tenemos aquí, este code, lo ponemos aquí, esta parte. Y vamos a preguntar. Aquí va, aquí vamos a mostrar ya directamente el número no es, vamos a poner bien grande, no es capicúa. Bien. Hasta ahí creo que ya estaría, sí, sí, no me olvido nada. Bien, perfecto, creo que ya está. Sí. Ahí está. Acá está el while. Sí, perfecto. Aquí está negativo. Aquí preguntamos si es de cuatro dígitos. Acuérdate que aquí preguntamos si es de cuatro dígitos. Lo hace chiquito. Más se extiende, ahí está. Vamos a probar, sí, si hay algo para corregir, lo corregimos. Vamos a probar. Bien, vamos a ejecutarlo aquí. Vamos a ver. Ingresa un número. Sí, yo voy a ingresar un número. Bien, estamos viendo el algoritmo aquí. Pruebemos primero para negativo. Si pongo un menos ocho, 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 así, el número negativo no se puede. Sí, como el número, fíjate que el número negativo mostró este mensaje, pero no se ejecutó nada de aquí. Sí. Pero en sí, fíjate que sí, más abajo, aquí, no se ejecutó nada. Me volvió a pedir el número, me está volviendo a pedir, no dio la vuelta todavía. Entonces yo voy a ingresar un otro número, no sé. Ok, ingresamos ahora, sí, un número que esté dentro de las cuatro cifras. Sí, por ejemplo, aquí veníamos trabajando, era 4, 5, 5, 4. Sí. Y acá me dice, mira. Bueno, acá aparece 4, 4, que es, acuérdate que habíamos mostrado esta parte, cuál es el valor de A y B. El primero y el último. Y el número actual es 55. De este valor pasó a tener 55. Sí, ahora, a la siguiente vuelta, fíjate que dio, este while, entró de vuelta. Pero ahora me muestra 55, que son los valores de aquí. ¿Estamos bien? Aquí, bueno, los compara. Y termina. Y el número actual, fíjate que quedó con un valor de 0. ¿Sí? Bueno, y acá me dice 0 escape cuba. Bueno, no quedaría 0, no sería 0 aquí. Quedaría un poquito feo. No sería 0 escape cuba, sino directamente nos mostraríamos eso, ¿sí? Porque acordate que alteramos la variable, ¿no? Habíamos alterado la variable. Fíjate que el num se actualizaba en cada momento. O no, con un nuevo valor. Por tanto, num, obvio que queda con ese valor último, 0. ¿Estamos bien? Entonces aquí no estaría bueno que lo mostremos. Y vamos a escultarlo de vuelta. Ya lo borré. Guardan los cambios. O cada vez que se compila se guardan los cambios igual. Acá vamos a ingresar, por ejemplo, 4, 5, 5, 4. Ahí está. Bueno, el número actual que habíamos puesto aquí es mostrar la variable de num. ¿Sí? ¿Es capicúa? ¿Sí? Es un número capicúa. Sí, este número que hemos ingresado es número capicúa. Ahora, si querés, déjalo en comentario esto para que ya no te moleste. Era para que ustedes vean prácticamente cómo se iba haciendo el algoritmo. Ahora, vamos a ejecutar de vuelta. Vamos a ver. Sería 4, 5, 5, 4. Ahí está. Es un número capicúa. Bien. Es un número capicúa. Aquí lo determina. ¿Por qué? Porque seguro la bandera dio true. Termina. Me vuelve a pedir. Entonces, yo digo, bueno, 8, 7, 7, 8. Ahí está. Termina y vuelvo a repetir. ¿Ese número es distinto de 0? Sí, yo lo veo distinto de 0. Vamos a ejecutar. Es capicúa también. Ahora, ¿qué pasa si yo ingreso un número, por ejemplo, que no es capicúa? Ahí está. No es capicúa. No, porque ya controla, compara los valores. Compara el primero con el último. Como ya se da cuenta que no es verdadero, entonces la bandera ya no es true. Y directamente viene aquí y dice, no, no es capicúa. ¿Estamos bien? Ahora ingresa otro número. Yo voy a ingresar 0, 0, 0. Va, 0. Sí. Ahí está. Se terminó. Porque dice que se termina cuando se ingresa un número 0. ¿Estamos bien? Acuérdate, como ingresa el 0, 0 no es negativo, no cae dentro de cuatro cifras significativas. Por tanto, dice aquí, sí, se tendría que haber terminado nada más. Bien, se terminó nada más. Porque acá acuérdate que te pide. Entonces, te pidió un, voy a ingresar el 0, ¿sí? Como aquí cuando da la vuelta 0 y distinto de 0, falso, se termina. Y va al system pause. Y por eso ves aquí esto de teclado. Bien, pero nos faltó probar cuando sea de tres dígitos. Vamos a ver si es de tres dígitos. Está. No, error. Es un número de, debe ser un número de cuatro cifras. Bien, perfecto. A ver si ingresa. Ingresa lo que vos quieras. ¿Sí? El algoritmo tiene que estar preparado. Una de cuatro. Este seguro no es. Una de dos cifras. Tampoco lo es. Porque dice, no, tiene que tener cuatro. Cuando ingresa el 0, prácticamente esto se tendría que terminar. Bien. Bueno, aquí. Con esto ya estamos terminando. Así que. Bien. Fíjense que yo creé las variables aquí adentro. También lo hubieras creado ahí arriba. Por ejemplo, la variable A, la variable B. ¿Qué más tenemos? La variable B. Todas estas variables las puedes crear arriba. No hay ningún problema. ¿Cómo las creas? Bueno, vamos a copiar esto. Mira. La variable BAN. Pone L. Que yo la quiero crear afuera. Entonces. Control X. Vamos a pegarla aquí arriba. Ahí está. Punto y coma. La creo. Entonces aquí la uso. ¿Cómo la uso? Poniendo el nombre nada más. BAN. Esta variable D también, si quiere, la puede crear arriba. O esta variable A, si quiere. Después hacen ustedes lo demás. ¿Sí? Aquí la variable A está creada y aquí entonces la variable A ya no tendría que ir con el int. Ahí está. Lo mismo para la variable B. Es que yo le corto, lo pego acá arriba. Creo que se pueden agrupar también con coma. Coma B. Y aquí B. ¿Estamos bien? Ahí está. He definido dos variables enteras A y B y aquí la estoy utilizando. Si queda un poquito más limpio el código, bueno, ustedes pueden sacarla de estas dos también. Bien, en sí no hay ningún problema con eso. Bien chicos, con esto ya terminamos. Espero les haya servido. Suscríbanse al canal que hoy está subiendo los siguientes videos. Nos vemos en la siguiente clase.